Tuvimos una campaña anterior en la Comunidad de Madrid en que estábamos el señor Gabilonda, estaba la señora Díaz Ayuso, estaba el señor Ignacio Aguado, no estaba Pablo Iglesias y fue una campaña en que no tuvimos esta violencia. Con lo cual el líder de la violencia en la política española es Pablo Iglesias. Ayer salía un informe del Observatorio de la Violencia en Cataluña y decía que el 40% de las agresiones en Cataluña las ha recibido Vox. Pero no amenazas, agresiones, porque amenazas llevamos muchos años recibiendo y la verdad es que venimos llorados, no estamos para lloriquear por eso. Estamos en política, voluntariamente ya sabemos lo que hay. ¿La amenaza a Iglesias la convena? Todas por supuesto, y mil veces cuando me han preguntado por amenaza y cuando me han preguntado por cierto acoso que estaba sufriendo en su vivienda al apagar el señor Pablo Iglesias de la Asamblea de Madrid, yo lo primero que he dicho es que no se puede tolerar el acoso a los políticos de igual de que signo en su casa, con sus hijos en casa. Y esto lo he dicho muchas veces, pero claro, esto no lo ha publicado nunca nadie. Nunca nadie ha buscado ese corte. Todo el mundo ha cortado esos vídeos, porque nadie quiere contar que Rocío Monasterio siempre ha condenado absolutamente todo. Mire, estamos al final de mes. Hoy hay mucha gente a la que le dicen, ya no vamos a poder seguir pagándote la nómina. Y hoy hay mucha gente y empresa pequeña en que los pequeños empresarios ya han hipotecado su casa, ya no le dan línea de crédito, ya han agotado el préstamo o ICO y no se lo pueden devolver al banco y que van a tener que cerrar. Esa es la verdad de lo que está pasando en España. Entonces, lo que tenemos que hacer es mover todos los recursos que podamos para compensar, proteger a esas pequeñas empresas y esos empleos. ¿Y de dónde tenemos que sacar el dinero? Del gasto político, de los 136 diputados cobrando 4.500 euros al mes, de los entes, de los chiringuitos, de las fundaciones, de los 62 millones en la Comunidad de Madrid dedicados a promoción de consejerías. Pero, ¿qué promoción de consejeros? Ya, está bien de gastar en lo que no es importante. Tenemos que reducir el número de consejerías, los 22 ministerios de Sánchez. ¿Para qué queremos 22 ministerios de Sánchez? ¿Para qué queremos seguir gastando en lo que no tenemos hoy? No podemos ni aumentar la deuda que estamos en un 120%, ni podemos dar un mensaje a Europa de que seguimos despilfarrando, porque ¿sabes lo que va a pasar si no? Que con los fondos europeos nos va a pasar como con las vacunas. Que puede que no nos lleguen todos los que nos dicen, porque no ven que hagamos el ejercicio que tenemos que hacer de ajustar el gasto político. Si seguimos gastando en 22 ministerios, en 13 consejerías, en entes y chiringuitos, en planes que no son fundamentales, y no lo estamos gastando en proteger el empleo, en proteger las pequeñas empresas, en la sanidad, en reforzarla, para vacunar, para hacer test. Cuando las cosas se ponen como estamos, lo que hace falta es gente y equipos, gente competente, que sepa sacar las cosas adelante. Y a veces te encuentras en otros partidos, gente competente. Y tenemos que conseguir hacer los equipos para salir de esta situación. Es prioritario. El señor Vale es un buen abogado del Estado, pero en política yo creo que no va, la verdad. Y volverá a funcionar y hará un buen trabajo y un buen servicio a España. El señor Gabilondo yo creo que ya le faltan ganas, y le falta ilusión, y le falta empuje. Y para el momento que estamos hace falta tener muchísimo convencimiento, muchísimo empuje, muchísima ilusión, y muchísima capacidad de sacrificio. Y en Vox la tenemos. Y luego, claro, de la izquierda esta que se dedica a no condenar la violencia y a atacar los valores fundamentales de lo que defendemos en España, y es que es la libertad de poder hablar, de poder discrepar, de poder disentir, y el estar a lo que hay que estar ahora mismo, que es a sacar a los madrileños y a los españoles adelante. Entonces la izquierda está perdida, está perdidísima, está dedicada a poner poemas en los pasos de cebra. Está dedicada en la Asamblea a hablar sobre el gatito grisito, cuando tenemos encima... Entonces, a poner cámaras en los mataderos de las ganaderías de Madrid. ¿De verdad? ¿Eso ahora mismo es una prioridad? ¿O nos iría mejor si nos centramos en no perder empleos, en no perder empresas, y en proteger al que lo está pasando mal? De los fondos que se dedicaban por plaza a los menas, llevábamos hablando dos años, pero no nos querían dejar hablar, y hasta que no apareció ese cartel, comparando lo que recibe en este caso una pensionista, muchos en España, 426 euros, con lo que nos cuesta una plaza de un menor no acompañado en Madrid, la gente no habló del tema. Entonces, es una reflexión, y es para abrir el debate. A nosotros nos gusta debatir, no somos como la izquierda, que hay un 30 y pico, 40% de jóvenes que han perdido toda esperanza, han encontrado un trabajo, que ya no buscan, que ya no es, ya han dejado de buscar. Y en esta situación de verdad podemos seguir atrayendo y diciendo que aquí van a tener prosperidad, que no es verdad, son víctimas, son víctimas. Pero vienen, vienen porque nuestros políticos responsables de la izquierda hacen ese efecto llamada. Y además estamos fomentando casi una mano de obra, el neoesclavismo, porque esta gente que no tiene un papel, está dispuesta a trabajar por lo que sea, entonces la izquierda está fomentando el neoesclavismo de la inmigración ilegal, está fomentando la bajada de sueldos, está fomentando... Pero esto no ocurrió solamente con gobiernos de izquierda. Es verdad que Aznar fue quien más favoreció la inmigración, es verdad, porque el Partido Popular no se atreve a hablar de todo esto, es que nosotros no somos el Partido Popular. No, también que hablo, por supuesto. Felipe González tuvo una posición respecto a la inmigración ilegal, más firme que Aznar. Pero de esto no quieren que hablemos, y por eso nos censuran. Entonces yo creo que hay que hablar con claridad y con contundencia de estas cosas. No podemos seguir engañando a tantísima gente. Nadie ha desmentido nuestros 4.700 euros, porque es un Excel que se suma... Pero el cartel era engañoso cuanto mínimo. Euro al mes por plaza. Pero no ponía euro al mes por pensionista. Es lo que nos cuesta a los españoles al mes, a los madrileños en este caso. Pero no lo comparaba con lo que cuesta euro al mes por pensionista, que no es solamente la paga que reciben. Bueno, es que... Si ponen la paga que reciben... Es que podríamos haber puesto también lo que recibe de paga en País Vasco, un MENA, además de lo que cuesta por plaza. Que recibe de paga 1.100. Pero no son MENA, son los que dejan de ser MENA, a partir de los 18 años. No, no, pero tienen una paga también. No, los MENA no. Sí, también tienen también. Sí, es a partir de los 18. Entonces, si queremos... Mientras están tuteladas. Yo lo que veo es que hay muchas familias que en Madrid, en España, no tienen 1.100 euros para darle a sus hijos. No, claro que no. Y sus hijos no encuentran un trabajo. Pero los MENA tampoco los tienen. Algunos tienen una paga en algunas comunidades autónomas. No, en MENA no. Hay comunidades que les dan paga, que van desde los 300 y algo... A un autónomo que se ha quedado sin trabajo, con cinco hijos, como el que el otro día vi aquí cerca, en la parroquia de San Amaro, que me decía, decía, yo no tengo derecho a nada. Y tengo cinco niños. Cinco niños. No tengo derecho a nada. ¿Por qué? Ese autónomo no tiene derecho a nada. Y resulta que un ex MENA, en algunas comunidades autónomas, tiene una paga de 1.100 euros al mes. No, es que es injusto. Es injusto. No podemos seguir promocionando la injusticia. Pero es que ese autónomo también tiene derecho. No tiene derecho a esa misma paga, porque es una paga de vida. No, no, el trabajador del ERTE de un hotel que ayer me escribía, no tiene derecho a nada, porque su renta es la del 2019. Si tres de cuatro menores de los que detienen en Madrid son menas, y en Batán la delincuencia ha subido un 600%, bueno, es el informe de la policía y el informe de fiscalía. Por cierto, el informe de fiscalía del año pasado. Es que tres de cada cuatro menores detenidos son españoles. Son de menas. Informe de la fiscalía y además pone registro MENA. Por si alguien me pregunta por qué utilizo la palabra MENA, la he sacado del informe de la fiscalía. Entonces, los datos están ahí. Vayan a Batán y anden con la gente. Y muchos que no son votantes de Vox dicen, tenemos miedo. Tenemos miedo y solo Vox está hablando de lo que nos está pasando aquí. Que las madres hacen turnos para ir a recoger a las niñas al metro con 17 años. ¿Qué libertad tienes en una ciudad como Madrid? Si te da miedo salir de casa. ¿Te da miedo salir de casa? El otro día las chicas me decían, no, nosotros lo que hacemos es cuando pasamos cerca de estos grupos miramos al suelo, porque no quieren que una mujer les mire a los ojos. ¿Pero esto qué es? En España a la mujer se le respeta igual que al hombre. Es que hay un falso feminismo. Como el feminismo de Salón, el feminismo de Pacotilla, el feminismo que ahora sale en las portadas de las revistas, que son estos, pues Irene Montero, Belarra, que están en el feminismo de poner falditas en los semáforos y escribir poemas en los pasos de peatones. Pero que cuando hay que mirar a los ojos a los de la delegación de Irán y decirles nosotros no vamos, no lo hacen. Y cuando hay que defender que en España tenemos que hablar, cuando una niña es abusada encima de un banco en el Parque del Oeste, no lo hacen. Nuestro voto es el voto seguro para que no entre la izquierda en Madrid ni se sigan haciendo políticas de izquierda. Y el día 5 de mayo, con la fuerza que nos den, que yo espero que sea mucha, vamos a llevar todas las políticas a ser una realidad. Y si ganamos nosotros, yo aceptaré los votos si me hacen falta la señora Díaz Ayuso para frenar a la izquierda. Si tiene más votos que nosotros la señora Díaz Ayuso, nosotros ofreceremos nuestros votos con las condiciones para que se respete a nuestros votantes para frenar a la izquierda. Y nosotros hemos sido transparentes en esto. Otros no se atreven a decir esto con tanta claridad. Yo le invito a la señora Díaz Ayuso que haga esta declaración clara para antes del día 4 de mayo. Nosotros tenemos claro lo que vamos a frenar, que es a la izquierda. Gracias.